En una entrevista exclusiva para Canal 30, el concejal de Linares, Marco Ávila, ha expresado su preocupación por la realización de la fiesta de la chilenidad, agendada para septiembre en medio de los daños y desafíos que la comunidad ha enfrentado a raíz de los recientes desastres naturales. Ávila compartió su opinión a través de las redes sociales, donde sugirió la postergación del evento para enfocar los esfuerzos a la recuperación de la comunidad. Durante la entrevista, el concejal destacó que Linares ha sido una de las comunas más afectadas de la región del Maule por el reciente temporal. Subrayó la necesidad de priorizar la reconstrucción y el bienestar de la comunidad sobre las festividades, argumentando que la comuna no se encuentra en condiciones óptimas para celebraciones en este momento. Hace un llamado a la sensatez. Él dice que en estos momentos difíciles debemos enfocarnos en lo más importante, nuestra comunidad. No estamos en posición de celebrar mientras muchos de nuestros vecinos y emprendedores están luchando por recuperarse de los estragos del temporal, declaró Ávila. Hizo un llamado al alcalde Mario Mesa para que considere reasignar los fondos destinados a la fiesta de la chilenidad. La propuesta al menos busca poner sobre la mesa el tema de análisis respecto de la realización de la fiesta de la chilenidad. Nuestra comuna ha sido una de las más afectadas y yo me atrevería a decir que la más afectada de la región del Maule luego del paso de este temporal. Y creo que es necesario poner el ojo en lo realmente importante. Bajo esa lógica tengo la sensación de que nuestra comuna en este momento no está para celebraciones. Por lo tanto, es necesario focalizar todos los esfuerzos en el proceso de reconstrucción y en buscar las formas de salir de esta emergencia. Por supuesto que aquí el Estado y particularmente a través del gobierno hay una tarea que realizar, pero el municipio también debe dar señales en el sentido de generar las condiciones para que la comuna se vuelva a echar a andar. Hoy día tengo la sensación de que un alto número de emprendedores que tradicionalmente participan de estas actividades hoy día están siendo afectados por este temporal. Y por supuesto quienes dan vida también a esta actividad, que son nuestros habitantes, no solo del sector urbano, sino también de los sectores precordilleranos. Hoy día están algunos incomunicados y otros afectados directamente por el temporal. El concejal destacó que, si bien en el Consejo Municipal se aprobaron 154 millones de pesos para la realización de la fiesta de la chilenidad, este evento podría llegar a costar alrededor de 300 millones, considerando los gastos asociados con la producción, artistas nacionales y locales y la infraestructura necesaria. Marco Ávila argumenta que estos recursos podrían tener un impacto mucho más significativo si se destinan a la recuperación de la comunidad y al apoyo de los afectados por la emergencia. Ávila concluyó la entrevista reiterando su llamado a la sensatez y a la solidaridad, instalando a las autoridades a considerar la postergación de la fiesta de la chilenidad en vista de la difícil situación que enfrenta la comuna. Subrayó la importancia de llevar a cabo un diálogo constructivo para llegar a un acuerdo que beneficie a todos los involucrados y que refleje la prioridad de la comunidad en momentos de adversidad. La posición de Marco Ávila genera un debate sobre la mejor forma de apoyar a Linares en su proceso de recuperación, planteando la interrogante sobre si la celebración de un evento festivo es adecuada en medio de una crisis local. Las opiniones divergentes seguramente seguirán emergiendo mientras la comunidad busca un equilibrio entre la tradición y las necesidades inmediatas.